¿Qué están viendo? Son una manada de malditos idiotas ¿Saben por qué? Porque no tienen el valor para estar donde deben estar Shut up, motherfucker Black man on the mic Ya la que ruede Ariel ¿Quién persevera es el que alcanza? A mí no me venga con tu tranza Quiere decir que me ven, hijos de puta, ¿qué les pasa? Nunca estuvieron cuando hubo hambre en panza Y nunca estarán cuando falte que algo es mi casa ¿Quién es la crítica constructiva? Construyendo un mundo de mentiras Recargando sus almas de ira Y olivian y tico hoy pa' arriba Andan pensando en los temas Y yo voy componiendo los temas Cargurando, enfocado en mi escena No importa lo que opine, manito, es tu problema Que pena es la sinceridad No confunda el concepto real con humildad Nada tiene que ver lo uno con lo otro Yo que abriré la boca, aquí se forma el árbol roto Que he visto que a los hondros bailando este velo roto Sus hijos aguantando hambre y zapatos rotos Quieren ganar de Robby Coop Speaking in the face anti guachigono Forever don't stop, forever don't stop Ah, puro rap de la candela Forever don't stop, ah Se pa' dónde voy, man, nigga Forever don't stop, forever don't stop Ah, puro rap de la candela Forever don't stop, ah Ah, sé pa' dónde voy, man, nigga Ah, sé pa' dónde voy, man, nigga Quieren hablarme de criterio, doloroso ingenio Es malo y no tiene el remedio No es por el premio, es por el oro puto genio Teniendo en claro, no copio de gremio, este es mi sueño Así que no importa lo que tú vengas, que diga Yo tengo claro lo que quiero y lo voy a lograr Así que párate duro, man, lo que trae el negro black man Para que lo disfrute usted, no se confunda con lo fake Yo me la gano con rap, vacilo con trau Para bailar el dam sol, para boomar del reggae